Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Selene y el día de hoy les traigo un nuevo video. Bueno amigos, hoy les voy a enseñar cómo me hago yo mi facial con los productos de Mary Kay que la verdad salen buenísimos. Y el primer paso que hago es mojar mi rostro con agua tibia. Yo lo eché en este botecito para que se me haga más fácil ahorita que estoy grabando. Así que lo voy a mojar. Ustedes lo pueden hacer en su lavabo o su batea, donde se mueve la cara, donde pueda. Así. Tiene que estar bien mojadita. Ay que rico se siente con este atomizado. Vamos a usar este sistema para micro exfoliación. Miren, me encanta su empaque y viene así. El primer producto que vamos a utilizar es este que se llama micro exfoliante refinador. Y bueno, ya tenemos nuestro rostro húmedo. Vamos a comenzar a aplicarnos el micro exfoliante. Yo voy a agarrar un tanto así. Vamos a hacer cinco puntos, uno en la frente, nariz, mentón y mejillas. Y con estos dos dedos vamos a comenzar a masajear en todo el rostro. Así en forma circular. Y este micro exfoliante te ayuda a remover todas las células muertas que tienes en el rostro de adentro y alrededor de los poros. Este micro exfoliante brinda un aspecto rejuvenecedor en la piel y te la deja súper suavecita. Cuando apliques, cuando estés masajeando así, vas a sentir como que unas bolitas. Eso es lo que te está limpiando los poros. Y así lo vas a aplicar en todo el rostro. Y si tienes, por ejemplo, donde tengas más acné o así, lo puedes, ahí puedes masajear un poquito más. Yo me masajeo más esta parte porque esta parte es donde como que ahí se me quedan como que las células muertas. No sé si a ustedes les pasa así, pero a mí siempre me pasa más en esta parte de la nariz. Y bueno, ya que te hayas masajeado muy bien todo el rostro, proseguimos a enjuagarnos. Pero ahora sí me voy a ir al lavadero a enjuagarme bien bien la cara para que se me quite todo. Ya que me enjuagué todo el rostro, me voy a secar con esta toallita que también viene ahí con los productos de Mary Kay. Ok, estas toallitas salen muy buenas. No tiene que ser necesariamente como una toallita de estas. Ustedes pueden utilizar una toallita limpia que tengan en su casa. Nada más de que no les deje, ya ven que luego queda la pelusa. Deben cuidarse que no les quede nada en su cara. Esta toallita la voy a reutilizar, la voy a usar ahorita que me vuelva a enjuagar la cara. Ya que tenemos nuestra piel limpiecita y seca, voy a proseguir con la mascarilla de carbón. Si ustedes no quisieran aplicarse la mascarilla de carbón, pueden ir al siguiente paso que sería utilizar el minimizador de poros. Después de hacerse la micro exfoliación, siempre, siempre, este es el que sigue después. Pero como yo me voy a aplicar la mascarilla de carbón, este será mi tercer paso. Aquí ya tengo mi mascarilla de carbón y por aquí tengo mi palita, miren, esta también es de Mary Kay. Esta es exclusiva para las mascarillas. Y voy a agarrar un poco de producto. Y me lo voy a aplicar en todo el rostro, excepto en el área de los ojos. Ustedes se lo pueden aplicar solamente en el área donde ustedes sienten que se les pone más grasosa la cara. Esta mascarilla de carbón actúa como un imán que te limpia todos los poros. Si tú eres de piel grasosa, esta mascarilla la debes usar de dos a tres veces por semana. Y si eres de piel seca, solamente la debes usar una vez por semana. Yo por ejemplo, este, siento que soy más de piel seca que de piel grasa. Por eso solamente me la pongo una vez por semana. Pero los que tengan la piel grasa, si es recomendable que la usen de dos a tres veces por semana. Para que poco a poco vaya disminuyendo ese brillo que tienen en la cara. Esta mascarilla absorbe todo, todo, todo. Y esta mascarilla la debes dejar actuar 20 minutos, de preferencia mínimo 10. No es necesario que se echen así como que muy cargado. Nada más, échense un poco en su... Si no llegaran a tener esta espátula, con el dedo se lo pueden echar. Y no es necesario que se echen una capa gruesa, porque también va a tardar más en secarse. Es una capa delgadita. De todos modos, esta mascarilla hace su efecto. Yo voy a dejar que la mascarilla actúe por 20 minutos. Yo siempre me la dejo los 20 minutos. Y ahorita ustedes van a ver cómo se va a ver la mascarilla después de ese tiempo. Para que vean cómo funciona. Bueno amigos, pues ya pasaron 10 minutos exactamente. Y miren, ya se me secó la mascarilla por completo. Como les dije, yo solamente me eché una capa delgadita. No es necesario que se echen muchísimo. Con una capa delgadita que se apliquen en todo el rostro con eso. Y miren, quiero que chequen donde se ven los puntitos. Ahí es donde tengo los poros abiertos. Miren. Ya vieron. Que no se ve igual aquí que en esta parte de la nariz. Si se pueden dar cuenta. Es diferente. Entonces, de hecho, en mis mejillas yo lo siento, pues es otra textura a como lo tienes en la nariz. Y pues ahorita ya me voy a enjuagar la mascarilla. Puede ser con agua tibia o con agua fría. Yo ahorita me lo voy a enjuagar con agua fría. Pero allá en el lavabo para poder enjuagarme bien bien todo el rostro. Y ahorita regresamos. Bueno, pues ya volví y me voy a secar con la misma toallita. Esas toallitas se pueden reutilizar. Obviamente en... Por cada aplicación, ¿no? O sea, hoy por ejemplo que me estoy haciendo este facial. La estoy reutilizando porque hace rato ya la ocupé. Cuando me lavé la primera vez la cara. Pero ya después la tiro. Y cuando me hago un nuevo facial. Ya ocupo una nueva. Para que no estén desperdiciando una por una. Miren, ya me sequé todo el rostro. Por cierto, cuando les digo que se enjuaguen con agua fría. Me refiero a así como sale de la llave. No vayan a sacar agua del refri. Se vayan a enjuagar. No es agua así como sale de la llave. O tibia. Que su rostro aguante lo caliente. Tampoco vaya a ser hirviendo porque no... Tiene que ser nada más tibiecita. Y ya. Yo ahorita me la lavé con agua de la llave porque no está tan fría. Y ya que tenemos nuestro rostro limpio y sequecito nuevamente. Sigue el tercer paso. Que sería el minimizador de poros. Como les dije, si ustedes no se ponen la mascarilla de carbón. Este sería su segundo paso. Como yo sí me lo puse, es mi tercer paso. Ok. Entonces vamos a aplicarlo. Y este viene siendo como un suerito. Miren. Me voy a aplicar un poco en mi dedo. Así, un tanto así, miren. Y de igual forma me lo voy a aplicar en cinco puntos. Frente, nariz, mentón y mejillas. Bueno, me voy a echar otro poquito. De este lado. Así. Y vamos a esparcirlo en todo nuestro rostro. Este minimizador de poros también me lo he hecho en las noches. Y este te ayuda a mejorar la visibilidad de la claridad de la piel. La verdad yo sí he notado resultados con este. Este yo me lo aplico en las noches también. Y también lo puedes usar antes de maquillarte. Como para prepararte la cara. Antes de todo el maquillaje. Este te ayuda a cerrar los poros y todo eso. Está muy bueno. Y te deja la piel súper suavecita. Enseguida vas a notar la diferencia de cómo te lo deja. Y bueno, voy a esperar a que me absorba bien, bien, bien el producto. Y después seguimos con el último paso. Y el último paso que yo hago es aplicarme esta crema facial para el día. Esta es para piel combinada a grasa. Y miren. Es esta. Igual me voy a agregar un poquito en el dedo. Y me lo voy a aplicar en cinco puntos en el rostro. Un tanto así. Y esta crema te ayuda a hidratar la piel. Retrasa los signos de envejecimiento. Además funciona como antioxidante. Proporciona protección contra los rayos ultravioleta. Reduce la apariencia de finas líneas y de arrugas. Humecta durante 12 horas. La piel se siente nutrida y se ve más radiante durante el día. Y te hidrata durante 12 horas. También está la crema facial, pero de noche. Es una gris. Y esa también la puedes usar en la noche después de lavarte tu rostro. Para que se mantenga hidratada a las 24 horas. O sea, 12 horas esta durante el día y 12 horas la crema facial de noche. Y así tu piel se mantendrá hidratada las 24 horas del día. Esta crema está clínicamente probada contra irritaciones y alergias en la piel. No obstruye los poros y es apto para pieles sensibles. Y es sin fragancia y sin aceites. Y bueno, este es el último paso que yo personalmente hago. Hay una crema de la misma línea de Time Wise para el área de los ojos. Pero yo no me agrego esa porque de hecho apenas me va a llegar. Y bueno, esta es mi rutina facial básica, básica que yo me hago. La verdad, solamente utilizo estos cuatro productos por ahora. Ustedes si quieren pueden utilizar la línea completa si ustedes quisieran. Yo lo básico que utilizo para mi rutina serían estos cuatro productos. Si ustedes no quisieran usar esta mascarilla de carbón, pues ya nada más serían estos tres. Incluso también podrían ser estos dos. Porque estos dos siempre van de la mano. Primero se exfolia la cara y de ahí se agrega este suerito. Que la verdad te deja la piel súper bonita. Te cierra los poros y como les digo, también lo pueden usar antes del maquillaje. Y te deja un acabado súper bonito. Y pues esta es la crema de día que te ayuda contra los rayos ultravioleta. Ahorita ya puedo salir al sol como si nada. La verdad les recomiendo muchísimo esta mascarilla de carbón porque te quita todas las células muertas que tienes en el rostro. Y sale súper, súper buenísima. Te quita todo ese brillo que tienes en la cara al instante. Y vas a notar la diferencia enseguida. Y si tú eres de piel grasa y lo aplicas tres veces durante la semana, vas a ver resultados enseguida. Entonces es muy recomendado. Y ya nada más para que no se me vean así reseco los labios, me voy a aplicar un poquito de este ungüento. Así. Y quedamos listos. Y bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado como me hice mi rutina. Como les digo, yo, esta es mi rutina. Cada quien lo hace diferente. Si a ustedes les gustó mi rutina, pueden preguntarle a su consultora independiente. Y si no tienen, pues pueden preguntarme a mí. Yo también soy consultora independiente, Mary Kay. Y espero les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.